Fuimos superiores, en todo momento fuimos en busca del arco rival, por momentos el equipo rival también jugó, pero bueno, siento que no hubieron muchas jugadas donde nos encontraron mal parados. Así que bueno, siento que hay que quedarse con lo positivo, que el equipo hizo lo que se practicó en la semana, que era encontrar los espacios detrás del mediocampo rival, tratar de jugar, tratar de que hubiera mucha circulación de balón y bueno, la verdad que hay que ser tranquilo porque es lo que venimos trabajando y hoy siento que por gran parte del partido se vio. ¿Qué crees que faltó para liquidarlo? Sí, esa cuota algunas veces, nada, de gol, el gol faltó, porque después se intentó por todos lados, yo tuve una clara, Barre tuvo otra clara, tuvimos muchas jugadas que tenían que haber terminado en gol y bueno, nos encontramos con, capaz que era el día de Torrico hoy, entonces bueno, hay que ser con esa tranquilidad de que esta es la forma, de que este es el camino, de que de esta forma vamos a encontrar más resultados positivos que adversos, ¿no? Lo que faltó tal vez fue eso, la definición, la tranquilidad de los últimos metros, ¿no? No sé si la tranquilidad, no sé si la tranquilidad, algunas veces el arquero rival tiene su día de fortuna, que encontrar a la pelota, que le llegaban, que la mía, hoy la recién estamos mirando también, era cuestión de embocarle el arco y bueno, ahí sacó una mano, medio que le pega en la mano, no sé bien, pero bueno, son cosas del fútbol y nada más, hay que tomarlo de esa forma, pero lo más importante, lo que no puede quedar la fortuna es el juego del equipo, que hoy se vio, el juego del equipo, hoy se vio un independiente en todo momento con posesión del balón, en todo momento en la cancha rival, así que bueno, hay que seguir con, insistiendo con el juego que queremos. ¿Sentís que dieron un paso adelante hoy? En cuanto al rendimiento por lo menos. Siento que sí, siento que sí, por mal que no quiera, esta cancha es difícil para cualquiera, sabemos que también ellos se hacen fuerte acá y hoy independiente se vino, hizo un partido súper correcto y lo único que nos faltó es un poquito más meterla, ¿no? Leandro, hay una imagen que se da lo futbolístico y en la de Totopozo, se va asesorando, ¿cómo lo vieron en el vestuario? ¿Qué le dijo? Mucho aspecto de dolor. Sí, lamentablemente, ahí lo vimos a Totopo, la verdad que bueno, todos hemos pasado un poco por ese momento donde sufrimos molestias o dolores dentro de una cancha y es difícil. Así que bueno, lo más grande tratamos de estar con él, de hablarle un poquito, de tranquilizarlo, porque en este momento es difícil, ¿viste? Cuando tenés dolor, cuando tenés salir de la cancha y no podés seguir jugando, es duro. Así que bueno, la verdad ojalá que no sea nada grave, que sea un agilicoso y que pueda estar realmente en la cancha. Bueno, ¿porviste a convertir? Eso es importante para vos en el equipo. Sí, sí, la verdad que tranquilo, eso es como te digo, hay que ser bastante equilibrado, yo en lo personal soy equilibrado, gracias a Dios, en lo personal me tocó convertir, el equipo confía en que yo, confía en mí para que yo haga gol, así que bueno, la verdad que contento, pero bueno, equilibrado, otro recién empieza, hay que seguir trabajando, hay que, me voy más caliente por la que no pude meter en el segundo, pero bueno, son cosas que tenemos los delanteros que algunas veces me las metí y después, esa quizás un poquito de fortuna para convertir el segundo, nos íbamos todos contentos, así que bueno, lamentablemente me voy ahí con ese sabor de agridus.